Tú la conoces, esta canción desde Colombia, se llama Oye, esto es cumbia para bailar, dice Con clase Y a gozar desde los 10 años de marijón Oye Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Suavecito Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcanada Una cara en el espejo, un amigo en consejo Un viaje en barco pelero, que no llegue primero Un caballito cerrero, que no ocurra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de hielo Miren bien alrededor Y verán las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Báilale, báilale, báilale Ejepa Está gozando ya Y la, 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 la Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de anteño Un olor a hierba, buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, desea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Miren bien alrededor Y verán las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Chau, besito, échale marico Bailando Oye Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba, 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 arriba Seguimos en esta noche maravillosa Este popurrí está rico para bailar y dice Y el grito para Marijón Muerte ajo este fue la realidad Y tú me conquistaste con flechas para enamorar ¡Epa! Suavecito Desde Panotlas la escala De esta noche maravillosa ¡Ay, sabor! Era una tarde de ver a uno, no, no Y cuando yo la conocí Sus ojos, su peluche extraño, no Su risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has clavado Una falsa Y de comida Ya me siento enamorado Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has clavado Una falsa Y de comida Ya me siento enamorado Y baila Ahí está Directo, directo Chingón Suavito Era una tarde de ver a uno, no Y cuando yo la conocí Y sus ojos, su peluche extraño, no Su risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has clavado Una falsa Y de comida Ya me siento enamorado Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has clavado Una falsa Y de comida Ya me siento enamorado Y baila Y nos fuimos bailando suavecito Dicen Un 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 Dicen Chale Chale Para aquellos que no nos ha llegado el amor se llama ¿Por qué Cupido no ha vuelto? Mis amigos ahí en Tlaxcala. Hasta febrero viene. Hasta febrero. Ella se fue, no volverá, no sé por qué. Era tan linda, tan pequeña, sus ojos color café. Ella se fue, no volverá, me enamoré. De esa chequea que ha clavado una flecha en mi corazón. Se ha vuelto mujer, porque Cupido enamorado ya no ha vuelto. Ya no ha vuelto, ya no ha vuelto. Porque Cupido enamorado ya no ha vuelto. Y se ha vuelto a flechar mi corazón. Saludos, Diego Fernández. Otra vez. Y desde Tlaxcala nos vimos bailando y bailando. ¿Por qué Cupido enamorado ya no ha vuelto? Ya no ha vuelto, ya no ha vuelto. Y ya no ha vuelto, porque Cupido enamorado ya no ha vuelto. Y ya no ha vuelto a flechar mi corazón. Seguimos bailando en esa noche. Y fuego. Señoras y señores. Desde Tlaxcala. El Fakuriti. Cierta. Y cuerpo de brosa. Cierta de ángel. Me haces falta colombiana para poder amarte. Con esa conguia que gozas, el sabroso mío. Con esa conguia que gozas, el sabroso tumbeo. Cierta de ángel. 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 Con tu cuerpo de diosia y tu cara de angel Me haces falta colombiana para poder amarte Con esa copia que gozas, el sabroso amigo Con esa copia que gozas, con mi gente de Tlaxcala Si no estás tú, yo no sé qué ser Si no estás tú, te voy a estremiar Si no estás tú, en mi corazón Si no estás tú, yo voy a llorar Ahí están los pianos directamente de Sepanotla para el mundo Ulises Otra vez Desde Aglihuachía para el mundo Ahí está yo caber en la conga Si no estás tú, yo no sé qué ser Si no estás tú, te voy a extrañar Si no estás tú, en mi corazón Si no estás tú, yo voy a llorar Y nos vemos bailando y gozando, dice Suavecito, suavecito ¡Adiós!